Una difícil situación están viviendo los únicos artesanos chilenos que trabajan en el centro de Iquique. Nos referimos a los ubicados desde hace cinco años en el paseo de la calle La Torre, y que desde hace un año se encuentran sin servicio eléctrico, lo que causa que no puedan trabajar en sus locales ni tampoco abrir en las noches. Nosotros estamos sin luz hace mucho más de un año. Los que tenemos local, los propietarios, nos arreglamos con los vecinos, ellos nos comparten un poco de luz, pero no podemos usar herramientas, no tenemos ninguna seguridad incluso acá. De noche esto se convierte en una boca de lobo. Según el reglamento de la Asociación de Artesanos Productores del Paseo La Torre, el horario en el que deben atender es de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas. Sin embargo, hoy se puede ver que muchos de los locatarios del paseo artesanal no abren sus puestos, lo que además genera que personas usen el lugar como baño. Cada uno hizo su propio local, de acuerdo a un plan, un arquitecto que nos ayudó, o sea, todo esto está sumamente regulado. Pusimos todo, pusimos un sistema eléctrico para todas las ferias, por nuestra cuenta, el cual ni siquiera pudimos estrenar porque no hay luz, no hay gente, ya no viene la gente a vender acá, esto se está transformando casi en un basurero. Usted está viendo que están los puestos cerrados, por la misma situación, claro que afecta a los ingresos, a todas las personas que trabajamos acá nos afecta y no estamos seguros de estos sitios. Según nos explicaron, varios locales fueron robados y los locatarios perdieron todas sus mercaderías en distintas ocasiones, por eso han acudido varias veces al municipio para pedir solución a este problema. Queremos mejorar el sector, queremos quedarnos permanente, pero no se sabe nada. Nos dicen una cosa, lo dicen otra, nosotros pagamos igual permiso, no estamos gratis. Para los artesanos de este paseo, la solución es que el municipio les entregue el sector en comodato para que ellos puedan gestionar con el Ixa la iluminación de los locales, algo que aseguran cambiará la imagen del sector que se encuentra en mal estado y casi en situación de abandono.